Carlos Daniel S. Tiapadini, más conocido con el nombre artístico de Daniel Lago, fue un destacado actor de reparto argentino de larga trayectoria. Se inició a muy corta edad en la década del 50 en el cine con el film En la Vía, estelarizada por Olga Zubarri, Ernesto Báez, Juan Carlos Altavista, Emigdia Reisoferi y Alberto Barcel. En televisión comenzó en una novela protagonizada por Ricardo Pasano y Malvina Pastorino titulada Mirando la Vida emitida por Canal 9. Su papel más recordado fue el del alumno de Evangelina Salazar en la telenovela Jacinta Pichimahuida de 1966. En la pantalla grande secundó a estrellas como Luis Brandoni, Graciela Borges, China Zorrilla, Arturo García Buhr, Norma Aleandro, Héctor Alterio, entre otros. Daniel Lago falleció a los 38 años el viernes 3 de diciembre de 1993, víctima de complicaciones del SIDA. En su homenaje se bautizó una sala teatral con su nombre de Pila, ubicada en Callao 575, capital federal.